Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Buenos días, buenas noches. El tema de que nos ocuparemos el día de hoy tiene que ver con la forma como una de las ciencias sociales y humanas más importantes. La historia contribuye a las ciencias de la complejidad, esto es, a la comprensión de la complejidad del mundo y la naturaleza. Como es sabido, de manera atávica, las ciencias de la complejidad nacen a partir de la identificación de un conjunto difuso y móvil de fenómenos, de sistemas, de comportamientos que se caracterizaban por una serie de atributos, de propiedades que eran perfectamente novedosas para los cuales hubo necesidad de acuñar conceptos, introducir nuevos modelos, generar nuevas explicaciones y demás. Se trató de modelos, fenómenos o sistemas que se caracterizaban, por ejemplo, por no linealidad, por emergencia, turbulencias, fluctuaciones, inestabilidades, autoorganización y otros rasgos semejantes como percolación y demás. La historia hace una contribución fundamental y única, única, es decir, que no lleva a cabo ni la física con su prestigio o las matemáticas, la biología, la química y demás. La contribución de la historia para la complejidad tiene, sin embargo, dos antecedentes importantes que es preciso mencionar. De un lado, como sabemos, la historia nace como ciencia, como disciplina, independientemente de la filosofía o de la metafísica, básicamente con la Escuela de los Anales. Y es justamente uno de los padres de la Escuela de los Anales, Fernand Brodel, quien nos enseña y eso marca una inflexión con respecto a toda la historia habida hasta el momento, desde Tucídides hasta Monsen o Gibson, por ejemplo, que pensar la historia es pensar el largo plazo, la longue durée, una visión de largo alcance. Eso lo lleva a cabo Brodel en un texto fascinante en el que se sienta a estudiar la importancia del Mediterráneo en la época de Felipe II. El segundo paso es la incorporación, el aprendizaje de un concepto muy importante que algunos de nosotros no conocemos muy bien, que es el concepto de la historia profunda, en inglés Deep History. La historia profunda es la historia de muy largo alcance, incluso allá en donde no hay registros escritos, en donde no hay evidencias o documentos. Y es posible, es necesario entonces reconstruir la historia, esa historia profunda, digamos lo que se remonta hasta la noche de los tiempos, con otra serie de testimonios, otra serie de elementos, otra serie de contribuciones determinantes que nos permiten entender la complejidad del mundo humano, de los fenómenos económicos, en general también de los sistemas vivos. Hay una idea de base muy importante en ciencia en general, y es el hecho de que los sistemas vivos se comportan, o si se quiere, los sistemas vivos reaccionan a partir de los cambios en el entorno, en el medio ambiente. Y es esta comprensión de lo que significa el entorno, el medio ambiente, lo que introduce el segundo elemento determinante, que nos permite ahora sí poner sobre la mesa claramente las contribuciones al mismo nivel entre ciencias de la complejidad e historia. Esta contribución entre historia y complejidad nos permite acceder a un concepto novedoso, que es el de la gran historia. La inmensa mayoría de historiadores de la gran historia, Big History, de la gran historia, son autores, investigadores, que hacen el reconocimiento explícito, uno, de la inutilidad de la lectura lineal de la historia, dos, el rechazo del determinismo histórico. El determinismo histórico es la tesis que sostiene que la historia no sucedió y no pudo haber sucedido de otra forma como aconteció. Y el tercer elemento es la incorporación de la dimensión humana en justamente la perspectiva del medio ambiente. De esta suerte, los elementos que se incorporan son desde el origen de este universo o de este pedazo del universo en el que estamos y que caprichosamente hemos dado en llamarlo el Big Bang, hasta la importancia del planeta como un sistema orgánico que entonces ya no se dice planeta, sino Gaia, y entonces, claro, los avatares de la aventura humana y demás. La historia es lo que sucede cuando la naturaleza lo permite. Y los tiempos de la naturaleza son de base tiempos de inmensamente más duración que los que el propio Fernand Baudel imaginaba, porque la geología comienza a contar a partir del millón de años. La historia cuenta en términos de cientos de años, de siglos, el siglo XV, el siglo XV, el siglo XVIII, el siglo XXI, en términos de siglos. La geología cuenta en términos de millones de años como unidad base y a partir de ahí comienza a contar. Y para los seres humanos, la expresión más directa, más inmediata de la historia es su propio cuerpo. La historia es lo que sucede cuando la naturaleza, por ejemplo, para cada quien, cuando el cuerpo lo permite. Estos son algunos elementos de largo alcance que nos permiten entender que los sistemas vivos actúan, los sistemas vivos reaccionan en función de los cambios del medio ambiente. Pero es que el medio ambiente, como observamos, no se limita al clima, al microclima, ni siquiera al conjunto del planeta, sino a otra serie de elementos que son los que hemos estado mencionando. Estos elementos permiten permiten entonces que la historia le enseñe al conjunto de ciencias a tener la pantalla completa, por así decirlo. La visión grande, en inglés se dice the big picture. The big picture es justamente la incorporación de los fenómenos en la totalidad de los aspectos, como se llama, que configura la historia humana. Y entonces, el tercer concepto que podemos mencionar es el de la historia total. Un concepto que aparece por primera vez en el año 1960 con un historiador prestigioso que se llama Pierre Vidal. La historia total sería justamente una comprensión integral, digamos, atravesada. Es fantástico. La enseñanza de la historia para los seres humanos, la enseñanza de esta historia como gran historia para las ciencias en general, debe ser el reconocimiento de que el mundo nos debe poder caber en la cabeza. Eso no significa que debemos saber de todo. No, el mundo nos debe poder caber en la cabeza porque a los grandes en la historia de la humanidad el mundo les ha cabido en la cabeza. Estos elementos se van articulando de manera gradual en una serie de configuraciones que hacen contribuciones que la física, la matemática, la biología, la química, las ciencias de la computación, por decirlo, no hacían. Y es tener la pantalla completa, la gran visión, the big picture, la historia total para poder entender la complejidad del mundo y la naturaleza, puesto que no hay dos elementos. No hay cultura y naturaleza, sino una sola unidad. Esta, dicho de manera sucinta, es la fantástica contribución que la historia hace a la comprensión de la complejidad, la complejidad del mundo, de la naturaleza, de los sistemas vivos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.